que recorre momentos difíciles y duros. Una historia que la queremos compartir con ustedes. En la Leonera, cerca de Rancagua, Mirko Josic y su cuerpo técnico comenzaban a traguar al equipo que alzaría en sus manos el máximo logro del fútbol chileno a nivel internacional. Las dobles jornadas en el Monumental comienzan a entregar pistas claras de un plantel competitivo que viene a agregarse a Luis Pérez, proveniente de Católica. El debut es el 20 de mayo de 1991 en Concepción ante los Lugas. Empate a cero, que pudo haber sido triunfo, pero Villamil evitó la caída de su vórtico ante el penal ejecutado por Jaime Pizarro. Me da lo mismo que han hicido los goles. Joran podía hacer los galos días, pero me da exactamente lo mismo. Lo único que me interesaba era que pudiéramos conseguir el logro de ser campeones, ya que una situación que habíamos colocado, y el fútbol había luchado tantos años, había estado tan cerca, colocó el 63, sobre las situaciones que yo, estando muy niño, las viví y también sentí frustración. Entonces no quería que esa situación se volviera a repetir. Y afortunadamente estamos celebrando un año más de esa conquista y te reitero, ojalá que podamos tener a futuro un nuevo finalista en Coma Libertadores. Es un recorrido bastante amplio el que uno hace en ese momento, cuando termina el partido y termina con un 3 al 6. El recorrido de muchos años de fútbol, de época de cadetes, de técnicos, de compañeros, de amigos, de muchas cosas que fueron en un camino a veces más de pedregoso, pero finalmente permitió alcanzar el partido que en el tiempo se ha ido valorizando mucho más. Comienza marzo. Los Alvos obtienen su primer tiempo al vencer 3 a 1 al Barcelona de Marcelo Troviani, con goles de Rubén Espinosa, Marcelo Bartichotti y Sergio Salgado. De alguna manera comenzaba a estructurar el camino de la gloria. Que pasábamos, entrábamos al túnel y aquí en el Monumental nosotros decíamos esto es cosa de tiempo. Y una frase que quedó grabada. Nosotros no podían hacer uno, pero nosotros estábamos convencidos, decíamos dos. Entonces había una cuestión de ese aspecto muy fuerte, muy fuerte. Llega el 13 de marzo y la revancha ante con... ...que el cacique supera sin inconvenientes, gracias a los tantos de Marcelo Bartichotto y Ricardo Mariano Dabrowski. El Monumental se hacía imposible y la cómoda victoria ante Liga Deportiva Universitaria de Quito refleja esa premisa. Los nombres de Dabrowski y Gabriel Mendoza se inscriben en la historia de la campaña. Los Alvos deben viajar a Brasil y en una de sus mejores presentaciones de visita un laborioso empate 2 a 2. El Monumental y Ricardo Dabrowski permitían al cacique asegurar el primer lugar del grupo 2. Colo Colo se instala en segunda fase de la campaña universitario. Daniel Morón se transforma en figura de juguetes sin goles en Lima. En Brasil, Rubén Espinosa deja fuera los cremas sin ante los hombres de Mirko sufrir más de la cuenta. Sin embargo, el avance no parecía tener barreras. ...de mayo, cuartos de final a Soma Nacional de Montevideo, que venía de eliminar a Bolívar. Pero Colo Colo salta a la valla con éxito. Ricardo Dabrowski comienza a erigirse como goleador del cacique y en dos oportunidades vence la valla Echarrúa. Además, Rubén Martínez y Rubén Espinosa anotan para sellar un triunfo categórico. En el horizonte asomaba Boca Juniors. 70.000 fanáticos llegaron a presenciar la final ante Olimpia, el partido decisivo. Pero en la memoria de los integrantes del plantel de 1991 queda el recuerdo patente del accidentado partido ante Boca. ...encontraron los dos mejores equipos de esa copa de libertadores y eso quedó demostrado. No es por menesprociar a Olimpia, que era el siguiente rival en la final, pero creo que Boca en ese momento y Colo Colo eran superior. En ese partido recordado, bueno, Colo Colo se llevó el triunfo y posteriormente salió campeón de América. Colo Colo había perdido por la mínima en la bombonera. El Monumental se transformaba en una verdadera caldera para recibir el cuadro de Óscar Tavares con Navarro Montoya y Gabriel Batistuta a la cabeza. Uno de los partidos más importantes fue el de Boca acá y el de allá. Porque nosotros sabíamos que allá nos comíamos una boleta. Acá iba a ser muy difícil revertirla. Muy, muy difícil. No solamente por cómo juegan los argentinos, sino que por la calidad de jugadores que tenían. Efectivamente tenían un equipazo. Así que yo creo que ahí estuvo el partido o los partidos más importantes. Fue un fuego tenso que el cacique comienza a aclarar gracias a Rubén de los Goles Martínez. Luego de un desborde de Patricio Yáñez, Marcelo Bartichotto clavaba la segunda apuñalada en la portería del Mono Navarro Montoya. A esa altura, la cancha de Macul era una caldera. Pero el balde de Patricio Yáñez lo puso Diego Latorre. Con ese resultado momentáneo, Colo Colo quedaba eliminado. Sin embargo, en el cincito de película, Rubén Martínez, tal vez en el gol más polémico de la Copa, lograba clasificar a los albos al final. Los jugadores seneises no lo podían creer. Fue tanta la desesperación al verse eliminados que reaccionaron de manera latonesca. Se produjo una batalla campal, donde es inevitable recorrer el morto de Ron a Navarro Montoya. Y que a 10 años de ese hecho, el Mono no deja de considerarlo como algo gracioso. Bueno, la gente de Colo Colo, a la siguiente visita mía, me regaló un cuadrito. Yo lo tengo en mi habitación, entre los recuerdos de mi carrera futbolística. En lo cual se ve un momento dibujado, por supuesto, en lo cual el perro me está mordiendo. Es un hecho que, a luz vista de los acontecimientos y pasados los años, forma parte de las anécdotas, de esas cosas que nos nutrimos los futbolistas, de esos hechos que nos nutrimos los futbolistas, y que nos hace recordar con gratitud nuestro pasado. Pero en la cancha, la pelea adquirió ribetes dramáticos, en especial cuando Oscar Juan Tavares agrede a un reportero gráfico, y luego decide disparar a Mirko Jocic. ¡No, no quiero hablar con ningún chileno, porque esto es la cobardía más grande que he hecho! Un fotógrafo me dio con una cara. Repen de reabezcarlo, a él y a ese señor de cuerpo técnico que huyó como una mujer después de pegarle a un jugador de boca. Eso es una vergüenza para el partido, no el partido que lo ganaron bien. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hablan de lo que hicieron? ¿Por qué no hablan de lo que hicieron? ¿Por qué no hablan de lo que hicieron 만� können ya saben? ¡Ya está、 basta! ¡Ya está, basta! ¡Basta! ¡Bará! ¡Síjate, hijos! Se dijeron que no basta. No entende, basta, basta, basta! ¿Está bien? ¿Listo? ¿Ya está? ¡Nosotros no te queremos dar nota! ¡Nosotros no te queremos dar nota! ¡Listo! ¡E Collection! ¡Váyanse! 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 ¡Basta con la cámara! Todo terminó de mala forma con hinchas heridos por doquier y con Patricio Nazario Yáñez fuera de la final. ¡Váyanse! ¡Váyanse! Sagradamente en la esquina de General Gana con San Ignacio, Luis Pérez espera a tres compañeros para viajar hasta Melipilla, en el cual el atacante aprovecha de recorrer su vida futbolística, esa que le permitió la gloria en 1991. En el Defensores del Chaco se juega la primera final. Es un 29 de mayo de 1991 y colocó el rescate a un punto que lo dejaba prácticamente al borde del título. Sin embargo, pierde a Rubén Martínez, quien es expulsado por Ernesto Filippi. Llegaba la gran oportunidad de Luis Pérez. Ya en el complejo de su inca bata, Luis Pérez entrena como si estuviera comenzando en este circo del fútbol. Es el más experimentado del plantel y eso lo quiere entregar a sus compañeros. Pero a muchos le queda la duda de por qué el chino está dispuesto a seguir, y más si lo hace, en un equipo de menor categoría. A lo mejor muchos podrán preguntarse o decir que estoy en segunda edición, que ya estoy acabando, que esto y lo otro. No, a mí el fútbol es el mismo, en primera, en segunda o en tercera o en el barrio. La pasión por el fútbol tiene que llegar igual, en cualquier nivel. El 5 de junio el país se paralizó. Toda la atención se trasladaba a Macul, donde cualquier medio era útil para estar presentes en la gran cita de la Copa. Pero como el fútbol convive con las cábalas, Colo-Colo no podía estar ajeno, y cada vez que se jugaba en Monumental, los jugadores viajaban en sus vehículos. Imposible no recordar cuando en el auto de Morón, el mismo amigo Mirko Josic tuvo que empujar el carro que había quedado detenido en el trayecto. ¡Suscríbete al canal! La rígida mirada de José Roberto Raiz, Pizarro gana el sorteo. Ya era un buen inicio. Las calles de Santiago eran un desierto y los que no estaban en Macul, de cualquier forma seguirían el juego. Los hombres de Luis Cubillas venían dispuestos a luchar por la Copa, y en más de una ocasión provocaron atajadas formidables de Daniel Morón. La tensión y nerviosismo se reflejaba en cada rostro. Fueron 13 minutos de angustia. Sí, le escucho. No, lo que pasa es que es Pizarro el hombre, porque digamos que Vizquez es el líder para la marca de Peralta y de Pizarro, pero no ha marcado nadie, ni se ha ido arriba. Cuidado, hay una espinosa, gran pared con Pérez, 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 ¡eh! ¡Pérez, Pérez! ¡Lo dije, cuidado, cuidado! Se juntaron a Espinosa y Pérez, y el fútbol entero se levanta, con un círculo acero, gritando el final golpe con Lucho Pérez, el que esperaba en el banco, en todo el instante, con lo solo grita, ¡síle grita! ¡Colo Pérez, Olimpia a cero! ¡Primera a espinosa a fondo, y la pelota en la malla! ¡A los dos de los dos del primer tiempo! Rubén Espinosa y Luis Pérez por abajo, como le duele a la defensa de Olimpia. Vean ustedes la combinación. En Meliquilla y sin el bullicio capitalino, Felipe Núñez, que tenía 12 años cuando Pérez convertía, se da el tiempo para hablar de quien le entregó una de sus mayores emociones. ¿Cómo que es? En Meliquilla y sin el bullicio capitalino, Felipe Núñez, que tenía 12 años cuando Pérez convertía, ¡Pérez! Y voy a gritarlo para cantarme, como la bajó, con una albuada en el pecho, el giro precioso, la s*** que apagó, y se abraza a Chile, grita todo el país, de nuevo Lucho Pérez, que aparición de Pérez, con lo solo dos, Olimpia, 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 pero Marquichoto y Pérez, se equivocó la defensa y colocó a Mucardona. A los 17 minutos del primer tiempo. Pero el primer gol sin duda que fue lo más importante, ahora el segundo, por la forma como se gestó, por la forma como finiquité, obviamente que fue el mejor de los dos, fue el más llamativo. Todo un país comenzaba a acariciar la anciana copa, un mar de recuerdos, un baúl de emociones y sensaciones, se abría. Son instantes que parece que no terminaras nunca, es una alegría y se te pasan por la mente gente, situaciones, en un segundo, pero para uno que está celebrando el gol, parece una eternidad, o sea, y es un chispazo solamente del gol, el trayecto que tú haces el gol y corres, se te pasan mil cosas por la cabeza, ves fondos, ves a la gente gritar, ves a la gente saltar, es una locura realmente cuando uno hace un gol a ese nivel. Colo Colo dominaba hasta que pierde a uno de sus símbolos, Gabriel Mendoza se luxe el hombro y da paso a Leonel Herrera. Y el propio Batalla está pidiendo atención médica. Y mientras la fiesta era total, él llegaba a la clínica para ser atendido. La clínica de Santa María, el jugador, Gabriel Mendoza. En este momento, proceden a bajarlo. Una palabra, Gabriel, ¿cómo te sientes? Mal, pero no importa. Lo importante es que Colo Colo está ganando y le vamos a dar la alegría a todo el pueblo chileno, estoy muy hostiente de todo eso. ¿Cómo veías el partido hasta el momento que saliste? Lo veía muy bien para Colo Colo y por algo Colo Colo iba ganando 2-0. No importa, estoy muy tranquilo hasta este momento y esperamos que Colo Colo le diera esa copa tan soñada por todos los chilenos y en especial yo. Leo Herrera decretaba el cierre de la agonía. No había más dudas. Colo Colo era campeón de la clínica. El psicólogo está gritando Herrera, 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 Herrera. Y el país entero está gritando, por fin ganamos. Leónel Herrera, minuto 40. La copa por fin la agarramos todos. Leónel Herrera, y esto es para Chile, esto es para Colo Colo. La copa se quiere, Leónel Herrera. Leónel Herrera, y ganó Castro. Wright, y esto ha terminado. Atención país, por fin gritamos. Colo Colo campeón, Chile campeón. La Libertadores se queda en casa. Y este grupo de hombres entra por la puerta grande de la casa de la historia. Con este que nunca nos permitió abrir el triunfo, el éxito. Por fin, Colo Colo, por fin. Pero a mí, al final de la copa, de ganar una copa, lo que más me importa es esto. Lo que más me importa a todos nuestros alrededores. Esto es lo más maravilloso que puede existir. Tengo mucha emoción y estos muchachos creo que se merecen todo. Este grupo de Colo Colo se merece todo. Esto y mucho más porque van a ganar muchas cosas más. Son diez años de un logro que aún se disfruta. Y entre sus actores, ahora, ese recuerdo tiene más sabor. En dos años, el grupo humano. Y si la gran mayoría guarda imborrables momentos, diez años permiten ciertas licencias para abrir algunos episodios. Y de repente sentíamos ruido en los pasillos. Y con esa música de Bachman. Entonces... Salimos. Y era... Bueno, era Bartichotto y era Daniel Borón. Con la pura toalla. Nada más. Nada más, o sea... Y abrían las puertas, golpeaban y se tiraban el cien menos ocho, qué sé yo. Bueno, pasó. Pasó. Pero tú dejáis la puerta abierta, ¿eh? Porque leí tanto el cuento que, oye, no nos ponen a ir salvando ni roe. Y ya pasaban por todas las fiestas. Y bueno, y fue durante toda la lucha. Sí, pero era un Rubin bien hombre, ojo. Pero fue que era Rubin por la juventud. Era más chico que Morón. Morón no me hacía nada. Además de Morón ya tenía como que tenía la careta ya, pues. Así que no se tenía que poner nada. Y mientras el grupo del 91 espera el cien de junio para festejar, llama la atención, tal vez, que en su día no se les entregue el protagonismo merecido. Ese se ganaron su dar de la cancha. Por supuesto que hubiésemos querido tener más participación, ¿no? Bueno, o participación directa, porque creo que la fiesta en realidad es de Colo-Colo, pero del año 91, ¿no? Entonces creo que los principales actores son de Colo-Colo del 91. Pero hubo mucha polémica, hubo muchas controversias en este caso y se hizo público, que creo que no ayuda para nada a esto, ¿no? Pero lo que pasa es que después nos quejamos que Chile es desagradecido, ¿no? Y si no, no lo forzamos por cambiar dentro de nuestra casa, si en nuestra casa somos desagradecidos, después que no le pidamos a la gente de afuera que no lo sea. O que, claro, que lo sea. 5 de junio de 1991, una fecha especial. Y cada vez que se abre la cancha de camarín en el Monumental, un hombre de vida se da tiempo para hacer una pausa y dejar fluir al corazón. Agradecerles por haber estado al lado de ellos y agradecerles toda la audición por el fútbol chileno y especialmente por Colo-Colo. Agradecerles por haber sido desagradecidos 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 por haber sido desagradecidos